Hoy me la doy en la vera Hoy me la doy en la vera Hoy me la doy en la vera Ya se ha perdido Se ha perdido , todo lo ha puesto Tampoco en la vera Ocho! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Así es como se prepara un mate usando la magia del cine. Gracias. 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 Gracias.